Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores procuradores. Comparezco ante esta Cámara de común acuerdo con los grupos políticos. Agradezco la disposición de los miembros de la mesa para la celebración de esta sesión. Comparezco para informar de la evolución de la situación y medidas adoptadas por parte de la Junta con motivo de la incidencia del COVID-19. Es el discurso más difícil que he realizado nunca y probablemente ninguna circunstancia haya sido más difícil en este tiempo que las que vivimos ahora. Señorías, nos encontramos ante una situación de emergencia y de salud pública mundial. Tras la declaración como pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes por su rápida evolución, su elevado riesgo de contagio y el peligro que supone para colectivos vulnerables de nuestra sociedad. Pero vamos a mantener nuestra serenidad en la toma de decisiones y en la determinación para aplicar las medidas que sean necesarias. Afrontarla implicaba y sigue implicando adoptar medidas extraordinarias y, en algunos casos, inmediatas. Estas medidas me llevaron el pasado viernes a solicitar al presidente del Gobierno de España, como primera comunidad autónoma en hacerlo públicamente, una medida excepcional, extraordinaria, como fue la declaración de estado de alarma para el territorio de Castilla y León. El presidente anunció ese mismo viernes que el Consejo de Ministros decretaría el sábado para el conjunto de España el estado de alarma. Es una actuación del Gobierno de España y de su Consejo de Ministros que reconocemos y apoyamos sin fisuras. Así se lo he manifestado al propio presidente del Gobierno el viernes por la tarde, cuando tuve la oportunidad de conversar con él después del anuncio que realizó a través de los medios de comunicación para toda la sociedad española. Todos a una. Esa es la voluntad y el espíritu de todos los presidentes autonómicos en el Gobierno de España. Esa es y debe ser el espíritu y la voluntad de toda la sociedad de Castilla y León. Estamos trabajando juntos con toda nuestra voluntad, con toda nuestra energía, con todos nuestros medios, porque aquí es necesario recordarlo siempre a quien no quiera asumirlo. Nadie debe hacer la guerra por su cuenta. Estamos ante una cuestión de Estado que no entiende ni de territorios, no entiende de ideologías y mucho menos entiende de fuerzas políticas. Todas las actuaciones deben ser globales, coordinadas y contar con la colaboración de todas las instancias, tanto públicas como privadas y de toda la población. Las comunidades autónomas mantenemos responsabilidades muy importantes sobre la gestión de los servicios públicos fundamentales y, por tanto, en la adopción de medidas para acabar con esta pandemia. Yo, personalmente, como presidente de la Junta de Castilla y León, estoy al frente del operativo en la comunidad autónoma, hora a hora, minuto a minuto. Siguiendo permanentemente la evolución, tomando las decisiones oportunas y tratando de adelantarnos a los acontecimientos para movilizar recursos. Las competencias de la comunidad autónoma nos sitúan en la primera línea ante esta emergencia. Ello, por tanto, nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos, a mostrar nuestra utilidad al lado de las personas y sobre la base del conocimiento directo que tenemos de nuestras características y necesidades de nuestro territorio. Señorías, es tiempo de afrontar la realidad y también de actuar con responsabilidad. La colaboración de todos es más imprescindible que nunca. En todas las actuaciones de la Junta, en todas las intervenciones públicas, venimos destacando la importancia de la responsabilidad individual. Hemos demandado insistentemente de toda la población un cumplimiento estricto, exigente y continuo de las medidas de prevención. Es esencial no cejar en un solo instante en esta labor pedagógica. Tenemos que insistir que todos deben quedarse en casa, salvo aquellas personas que están trabajando o desempeñando sus funciones públicas para que el país, en lo esencial, siga funcionando. Y cuando digo quedarse en casa, quiere decir precisamente eso, quedarse en casa. Y seguir haciendo una llamada a un comportamiento responsable por solidaridad con las personas cuya afección sabemos que puede acarrear consecuencias de salud más graves. Personas de avanzada edad, por un lado. Enfermos crónicos y pluripatológicos, por otro. Y, en general, las personas más frágiles, aunque es verdad que todos estamos expuestos. Debemos hacer todo lo humanamente posible para preservar la salud y la vida de estas personas. Y aquí nuestros jóvenes tienen un papel fundamental, trascendental en la contención de esta pandemia. Seguimos apelando a responsabilidad y a su sentido común. Por parte de la Junta de Castilla y León, hemos actuado siguiendo unos principios muy claros. En primer lugar, el de la lealtad institucional. Hemos respaldado al Gobierno de la Nación en todas las medidas que ha adoptado para afrontar esta grave crisis. Hemos mantenido conversaciones con distintos miembros del Gobierno a lo largo de toda la semana pasada, a los que agradezco, por un lado, su disposición y, por otro lado, su atención inmediata. Y lo hemos hecho aplicando las medidas que consideramos necesarias dentro de nuestras competencias y poniendo sobre la mesa nuestras propuestas en los mecanismos de coordinación. Y así lo continuaremos haciendo. Estamos y estaremos estando al servicio del interés de la Nación. Y garantizo la coordinación eficaz con el Gobierno de España, con todos nuestros medios. El segundo principio es precisamente el de la coordinación. La coordinación con todas las administraciones públicas y también con las fuerzas políticas, los agentes económicos y sociales y las entidades de nuestra sociedad civil. El pasado 11 de marzo presidí una reunión con alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas de diputación y representantes de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como con el delegado de Gobierno y los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León. El vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, se reunió en esa misma fecha con todos los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Quiero agradecer especialmente la lealtad y la absoluta disposición de todos los grupos parlamentarios aquí presentes a colaborar, a poner de lo que está en su mano para, desde luego, superar esta situación. He mantenido varias conversaciones con el portavoz socialista y quiero agradecer personalmente su colaboración. A lo largo de la semana, y más intensamente desde el viernes, cuando se anunció la declaración del estado de alarma, hemos mantenido estrechas relaciones con el delegado del Gobierno de España en nuestra comunidad autónoma. El pasado domingo, después de la videoconferencia que realizamos con el presidente del Gobierno de España y resto de presidentas y presidentes autonómicos, activamos el Plan de Protección Civil de Castilla y León de forma integrada y coordinada con la delegación de Gobierno a fin de aplicar con la mayor eficacia el estado de alarma. Es esencial que mantengamos esta coordinación y esta unidad de acción. El tercer principio es el de la anticipación constante y también el de la actualización. Hemos ido adoptando medidas en cada momento necesarias en función de cómo evolucionaba esta crisis, buscando garantizar ante todo la seguridad y la salud de las personas. En seguida, pasaré a dar cuenta de las principales medidas adoptadas. En cuarto lugar, cuarto principio, es la transparencia. Desde los primeros momentos, todos los medios de comunicación de la Junta, la consejera de Sanidad, el vicepresidente y portavoz, este presidente que les habla, han querido comparecer de manera directa e inmediata ante la opinión pública, para satisfacer la necesidad de información que nuestra sociedad demanda. Debemos luchar con firmeza contra otra epidemia socialmente muy peligrosa, como es precisamente la desinformación, promovida por un gran número de bulos, de noticias falsas, que generan incertidumbres, que pueden obstaculizar precisamente la gestión eficaz de esta crisis. Por ello, quiero hacer un reconocimiento y una apelación especial a nuestros medios de comunicación y a sus profesionales, considerados en el propio decreto del Consejo de Ministros, el decreto de alarma, y por toda la sociedad como un servicio público imprescindible para superar esta situación. Son un balbuarte de información veraz y de noticias contrastadas que nuestra sociedad necesita ahora más que nunca. Respecto de las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León, permítanme comenzar por el ámbito estrictamente sanitario. Es evidente que una crisis de salud pública como la que vivimos somete a una fuerte tensión a todas las estructuras del Sistema Nacional de Salud. Nuestros servicios están preparados para afrontar este reto de la mejor manera posible en todos los ámbitos, preventivo, epidemiológico, asistencial y también de coordinación. Pero también necesitamos una actitud responsable por parte de todos y medidas eficaces de apoyo por parte del Gobierno de la Nación. Quiero aprovechar esta comparecencia en este Parlamento para trasladar el máximo agradecimiento y reconocimiento de los extraordinarios profesionales que dan vida a nuestro sistema de salud. Especialistas en salud pública, epidemiólogos, trabajadores del Servicio de Emergencias, del 112, de los diferentes servicios de transporte sanitario, de los centros de atención primaria, de los puntos de atención continuada y de los hospitales. Profesionales de primer nivel, altamente comprometidos con la salud de las personas de Castilla y León. En una de las muchas conversaciones que he tenido estos días, me explicaba una profesional de la sanidad, uno de esos ángeles que nos protegen, su sentimiento, que expresa y resume bien a las claras el de todo el personal sanitario. Decía literalmente no temo enfermar, temo no poder atender por enfermar y tener que guardar la cuarentena. Pues bien, una vez más, están demostrando los propios profesionales de la sanidad una gran talla humana, profesionales de gigantes ante toda la sociedad de Castilla y León, ante toda la sociedad española. Nuestra sociedad precisamente se sostiene en estos momentos sobre los hombros de estos gigantes. El Gobierno de Castilla y León, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, estableció tempranamente los protocolos asistenciales de salud pública, de información a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios para hacer frente a los casos de infección por coronavirus. Con motivo de esta epidemia, hay pandemia, hoy, perdón, pandemia, la Consejería de Sanidad estableció tempranamente un nuevo sistema de gestión. Se instauraron reuniones de coordinación a diario a primera hora de la mañana y a media de la tarde y asistencia también al Consejo Interterritorial con todos los consejeros de Sanidad y con el propio ministro del Sistema Nacional de Salud a las 20 horas. Desde la Consejería de Sanidad se ha trabajado intensamente con el personal directivo de las áreas de los centros hospitalarios en la formación e información de los profesionales. Se ha habilitado un teléfono gratuito de atención a la población sobre este problema, sobre el coronavirus, el 900-222-000, entre otras cosas, para evitar la afluencia innecesaria de ciudadanos a los centros sanitarios y descargar el 112. Es verdad que ha habido un aumento exponencial de las llamadas recibidas en este teléfono, ha habido momentos de sobresaturación de este servicio, pero inmediatamente hemos procedido a reforzar su dotación de personal. La Consejería de Sanidad ha elaborado un plan de respuesta asistencial en cada uno de los niveles asistenciales. Los servicios de urgencia de nuestros centros están respondiendo con un nivel de profesionalidad muy alto. En este ámbito sanitario, la consejera está a plena disposición de esta Cámara para comparecer en cuanto se determine por parte de esta mesa y de la manera y forma que se establezca por parte de la propia mesa. Necesitamos medidas inmediatas por parte del Gobierno de la Nación, lo sabe el Gobierno, lo sabe el ministro, especialmente en cuanto al material de equipos de atención y de protección para los propios profesionales, suministro que hemos empezado a recibir, pero que no es suficiente. Entre tanto, hicimos un llamamiento a la ciudadanía y a empresas que ha obtenido una extraordinaria respuesta, una ola de solidaridad que es imposible de describir y que muestra el alto grado de conciencia solidaria de nuestras empresas y de las personas. Los equipos donados a través de estas personas y empresas se están distribuyendo de manera centralizada a los centros sanitarios en función de sus necesidades. señorías, paso ahora a dar cuenta de las principales medidas adoptadas para el conjunto de nuestra población en los últimos días. Medidas que hemos venido acordando día a día y hora a hora para hacer frente al desafío del coronavirus, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de los expertos y la coordinación con las administraciones y autoridades competentes. Con el respaldo que nos otorga la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad y nuestras leyes autonómicas de ordenación del sistema de salud y de salud pública y de seguridad alimentaria, tengo que decir que el primer caso positivo se detectó en febrero. Adoptamos las primeras medidas adecuadas a la situación del momento y a su evolución. En ese seguimiento, debido al avance del coronavirus, convoqué el día 10 de marzo un Consejo de Gobierno extraordinario para el día 11. Ese mismo día 10 de marzo, la consejera de Sanidad y la alcaldesa de Miranda de Ebro adoptaron las primeras medidas. En el Consejo de Gobierno extraordinario del 11 de marzo adoptamos un primer paquete de medidas generales para el conjunto de Castilla y León y especialmente en la localidad de Miranda de Ebro, que era donde se había producido una concentración de casos con mayor intensidad. Ahí establecimos unas medidas más reforzadas acorde con la mayor gravedad de su situación epidemiológica. Visto días después, constituyeron una referencia para las que luego se fueron extendiendo en toda la comunidad y en todo el país por la evolución de la pandemia. Con el avance de la enfermedad y en especial el aumento preocupante de casos en la ciudad de Burgos, el Consejo de Gobierno ordinario del día 12 actualizamos la relación de medidas con otras nuevas y de mayor intensidad. En este segundo paquete de actuaciones por parte de la Junta ampliamos las medidas que se establecían para la ciudad de Miranda de Ebro extenderlas a la localidad de Burgos, medidas reforzadas para la capital de la provincia. Estas decisiones fueron acompañadas por una declaración institucional con la que quise trasladar a la sociedad un mensaje de serenidad, de tranquilidad, pero también para concienciar de que había que cumplir con rigor las medidas dispuestas. Con el cambio de situación epidemiológica del jueves de marzo al viernes 13 de marzo se hicieron precisas medidas todavía más restrictivas. Las adoptamos en el Consejo de Gobierno Extraordinario del viernes 13 de marzo afectando al sector público de la comunidad y con recomendaciones al sector privado. Aprobamos un acuerdo para hacer compatible la labor de los empleados públicos de la comunidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria. En educación y siguiendo la petición que nos había hecho el presidente de Gobierno unas horas antes procedíamos a suspender la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros educativos de todos los niveles incluido el universitario. El cierre del sistema educativo consideramos que era una medida efectiva solo si era complementada por otras que debían solicitar la declaración del estado de alarma para la comunidad autónoma de Castilla y León cosa que así ocurrió. En servicios sociales tomamos medidas para la protección de personas mayores centros residenciales centros de día ocupacionales de estancias diurnas de personas con discapacidad. También suspendimos la actividad en centros infantiles. Cerramos residencias juveniles puntos de encuentro familiar residencias deportivas. Asimismo suspendimos actividades presenciales de formación profesional para el empleo. Vamos a reforzar la red de protección a las familias para atender el suministro de alimentos a las personas y familias especialmente a las vulnerables a través del teléfono 012. Vamos a incrementar las partidas destinadas a las ayudas de emergencia para aumentar la cobertura ante el posible aumento de necesidades. Estas son medidas de hoy mismo. Por otro lado, nos preocupa la situación de castellanos y leoneses que por cancelaciones de vuelo no han podido regresar. En este sentido, nos hemos puesto en contacto con los gobiernos de Canarias y Baleares para buscar medidas de amparo para estas personas y hemos solicitado también al Gobierno de España que haga lo propio con los que se encuentran en el extranjero. En materia de transportes, adoptamos con los ayuntamientos la decisión de suspender el servicio urbano municipal y el servicio interurbano de titularidad autonómica en la práctica totalidad de las provincias, previendo, lógicamente, los servicios mínimos en algunos casos. En esos momentos del viernes, ante la gravedad de la situación, a la vista de las exigencias técnicas que nos trasladaban los expertos sanitarios, solicitamos también al Gobierno de España la declaración del estado de alarma para el territorio de Castilla y León, imprescindible, como marco jurídico para adoptar las duras restricciones que se demandaba para la contención de los contagios. En tanto, el Gobierno de España daba respuesta prácticamente inmediata a esta petición. Por parte de la Junta de Castilla y León, realizamos una serie de recomendaciones, exigentes, pero sin duda necesarias para el sector privado. Fundamentalmente, la suspensión de actividad y de cierre al público de establecimientos privados de carácter comercial y de ocio, excepto aquellas actividades del sector alimentario, de actividad comercial farmacéutica, servicios postales, bancarios, establecimientos de servicio gasolineras, alojamientos y otros establecimientos relacionados con bienes, productos o servicios esenciales con la población. También recomendamos a las personas de Castilla y León la permanencia en sus domicilios salvo para adquirir los alimentos o los bienes esenciales estrictamente necesarios cumpliendo riguriosamente las medidas de prevención. Recordemos que el real decreto que ha declarado en España el estado de alarma ratifica las disposiciones, las medidas, las recomendaciones al sector público y privado adoptados previamente por las autoridades de la Junta de Castilla y León en coordinación con las entidades locales. Recapitulando en este apartado de las medidas adoptadas me gustaría señalar primero las medidas de aislamiento individual propuestas tardarán en dar resultado aún algunas semanas. Nuestro sistema sanitario se ha adaptado para afrontar con la decisión a la pandemia del coronavirus en segundo lugar. En tercer lugar se ha reorganizado la asistencia sanitaria en Castilla y León para hacer frente a los posibles escenarios de impacto en nuestro sistema. En cuarto lugar hemos reforzado las urgencias. Se han establecido circuitos diferenciados para resolver de manera más ágil y efectiva la diversa patología de los pacientes. En quinto lugar igualmente los hospitales se han ido adaptando con un incremento de su capacidad para atender las necesidades de hospitalización e ingreso en nuestras unidades de cuidados intensivos. En sexto lugar los profesionales de todos los sectores públicos y privados suman sus esfuerzos en beneficio desde todos los castellanos y leoneses. En séptimo lugar desde la Junta de Castilla y León seguimos las recomendaciones que dictan los expertos que aunque exigentes nos permiten afrontar los escenarios más desfavorables. En octavo lugar aunque las medidas adoptadas exigen sacrificio a nuestros habitantes las personas de nuestro país de nuestra comunidad autónoma se toman por el bien de la salud de todos. En noveno lugar es el momento de demostrar nuestro compromiso y el sentido de responsabilidad adoptando a veces medidas complejas y que por ello necesitan desde luego el asesoramiento de los técnicos. Por otro lado señorías en la mañana del pasado domingo día 15 se celebró una videoconferencia con los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno de España. Ahí tuve la oportunidad de remarcar una vez más la lealtad de Castilla y León a las medidas adoptadas por el gobierno de España. Tuve la oportunidad de reclamar al presidente del gobierno la puesta en marcha de medidas de confinamiento social y máxima restricción de movimientos. Solicité la restricción al máximo de la apertura de comercios no esenciales lo que ha sido atendido por el gobierno de España por ejemplo en el caso de las peluquerías. Hemos pedido también que los lugares de culto permanezcan cerrados. Reducir al máximo el transporte público colectivo. A este respecto tengo que decir que hemos determinado reducir en un 75% el servicio de bajeros por carretera interurbano y metropolitano con una ocupación máxima por vehículo del 25% de la capacidad y con medidas de distancia entre las personas. Además hemos instalado a los ayuntamientos de la comunidad a que en el ámbito de su competencia sobre el transporte urbano se sumen a estas medidas adoptadas por parte de la Junta de Castilla y León que son más restrictivas que las adoptadas por el Gobierno de España. Y también solicitamos a todas las personas que eviten el transporte público colectivo salvo casos de extrema y urgente necesidad. En la conferencia de presidentes también insté al presidente del Gobierno de España a reforzar los medios humanos y materiales a incrementar los suministros y a aumentar las medidas de protección del personal sanitario y del que realiza funciones también con especial exposición de contagios. Tenemos que ser capaces de proteger a quienes nos cuidan en estos momentos de máxima dificultad. Asimismo, solicité del Gobierno de la Nación recursos presupuestarios adicionales para las comunidades autónomas con objeto de poder hacer frente a los gastos sanitarios derivados de esta pandemia. y en el marco económico y laboral solicité medidas de apoyo a las empresas y a los trabajadores, así como una especial sensibilidad para pymes, para autónomos, para los sectores también más afectados. Aunque estamos centrados en la emergencia sanitaria y nuestra prioridad debe ser también atender la emergencia económica, porque la economía no es inmune al coronavirus. todos los analistas, las instituciones nacionales e internacionales entre las que se incluye la Comisión Europea, prevén que el crecimiento va a estar en los próximos trimestres en niveles próximos a cero o incluso negativos. Esta situación va a condicionar este año y probablemente la legislatura entera en España y en Castilla y León. No podemos esperar al día después de vencer a la emergencia sanitaria para empezar a trabajar en medidas económicas, porque sería demasiado tarde y las consecuencias serían también dramáticas. Para hacer frente a esta emergencia económica al igual que con la sanitaria es necesario que trabajemos todos juntos, codo con codo, dando también en lo económico una respuesta coordinada por parte de todas las administraciones, una respuesta que dé confianza por un lado, certidumbre por otro, actuando con responsabilidad ante una situación que es de especial gravedad y con la participación de todos los sectores afectados. Una respuesta que ponga encima de la mesa medidas reales, medidas concretas y efectivas, con un objetivo claro del que no nos podemos desviar, minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria y lograr el mantenimiento del máximo nivel de empleo posible. Es necesario arbitrar todos los medios necesarios para que cuando se produzca la suspensión de un contrato laboral esto no se traduzca en la pérdida del empleo, dando tiempo a las empresas a organizarse, a adaptarse en tanto se recuperan los niveles previos de actividad. Así se lo transmití este domingo al presidente del Gobierno solicitando medidas económicas y laborales que tienen que ir acompañadas de recursos presupuestarios como ya he dicho antes adicionales para las comunidades autónomas, creando un fondo con la suficiente dotación que permita atender los gastos sanitarios derivados de esta pandemia, pero también la recesión económica derivada de esta misma. Aprobando nuevos apoyos, incentivos para las empresas en general, para las pymes, los autónomos en particular, especialmente en los sectores más sensibles como son el turismo, la hostelería, el ocio y el comercio, garantizando financiación por un lado, liquidez por otro, con la apertura de nuevas líneas de crédito y la ampliación y flexibilización de las ya existentes, con rebajas y aplazamientos de impuestos y cuotas a la seguridad social, aparcando cualquier decisión tendente a la subida de estos, porque este no es momento para incrementar ni cuotas o gramámenes ni establecer nuevos tributos. Adoptando medidas que favorezcan directamente al conjunto de los trabajadores, tanto a los que trabajan por cuenta propia como a los que lo hacen por cuenta ajena, ayudando a mantener los puestos de trabajo, flexibilizando los trámites de los expedientes de regulación laboral de empleo y facilitando medidas de conciliación. Ayudando también a los que desafortunadamente van a perder su trabajo. Quiero insistir en esta idea. A todos, a todos sin excepción, en esta crisis vamos a acudir en defensa de todos para que nadie se quede atrás. Desde la Junta de Castilla y León estaremos pendientes de las medidas económicas y sociales que implante el Gobierno de España. Acaba de terminar hace escasos minutos la intervención del presidente del Gobierno de nuestro país y desde la lealtad en los órganos de coordinación elevaremos las propuestas que veamos necesarias para apoyar al tejido económico de Castilla y León y de España. También ampliaremos esas medidas en el marco del diálogo social dentro de nuestras competencias y capacidad para proteger al tejido productivo, para proteger a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas más vulnerables. El consejero de Hacienda está trabajando ahora mismo de la mano de la ministra para garantizar los recursos necesarios para la financiación de esta crisis en todas sus vertientes, la sanitaria, la social y la laboral. Y al igual que es necesaria la colaboración de todas las administraciones públicas, es fundamental la participación activa, coordinada y responsable de los agentes del diálogo social. También de todas las entidades de la sociedad civil organizada. Así, en el día de ayer hemos iniciado los trabajos con los agentes del diálogo social para poner en marcha diversas medidas económicas y sociales. Medidas centradas en el apoyo a las empresas, especialmente pymes, micropymes, los autónomos, los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo y a los colectivos más vulnerables. A ellos vamos a ofrecer nuestro apoyo financiero y liquidez a empresas y emprendedores, con una atención especial al sector de la agroindustria. Redefiniremos las líneas de subvención incluidas en el Plan Anual de Políticas de Empleo con el fin de ayudar a las compañías a mantener los puestos de trabajo, garantizando la protección a los trabajadores, incentivando su futura contratación en el caso de extinciones que puedan producirse por la crisis, con ayudas en los casos de los ERTE que traigan su origen en el coronavirus, destinadas a los trabajadores por un lado y a las empresas para hacer frente al pago de la cuota empresarial a la seguridad social y también a las personas que resulten despedidas y no reciban ningún tipo de subsidio o prestación, aquellos que pierdan su puesto de trabajo y que tengan dificultades de empleabilidad. También aplicaremos medidas de apoyo a los más vulnerables y una línea de apoyo específica para fomentar el teletrabajo en las pymes de nuestra comunidad. De igual modo, y dentro de los acuerdos alcanzados en el diálogo social, se ha instado al Gobierno de la Nación a que permita transferir fondos desde los programas estatales de formación hacia los de empleo y que se solicite a Bruselas flexibilizar el régimen de mínimis, lo que permitiría suavizar los límites de la cuantía máxima de subvención a las empresas. Estas medidas que van a tener su continuidad en las próximas semanas, manteniéndose a tal fin la interlocución constante entre la Junta de Castilla y León, los agentes económicos y sociales e informando por supuesto a las Cortes de Castilla y León. Por otro lado, el consejero de Empleo e Industria se reunió ayer a través de videoconferencia con las asociaciones de autónomos ATA y TRADECIL para abordar la adopción de posibles medidas de apoyo a este colectivo. Se acordó estudiar la puesta en marcha de varias líneas posibles de apoyo. Se informará en los próximos días. Por otro lado, quiero reconocer el esfuerzo de todo nuestro sector agroalimentario, tan importante siempre, pero hoy más que nunca. En primer lugar, a nuestros agricultores y ganaderos, porque ellos son el principio de todo, tampoco valorados en el pasado tan imprescindibles hoy. En segundo lugar, a la industria agroalimentaria, que con esfuerzo, con dedicación y su tesón están permitiendo que nuestras tiendas, nuestros supermercados, estén abastecidos de nuestros productos que están además llenos de calidad. y, como no, también a la distribución, a nuestras tiendas, nuestros supermercados, hipermercados, que facilitan a las personas, a los consumidores que puedan realizar las compras en estos días tan difíciles y complicados. y, especialmente, a los trabajadores de todos los eslabones de esta cadena, desde el agricultor hasta el cajero o la cajera. Todos ellos son merecedores de nuestro respeto y también de nuestra gratitud, por eso es fundamental reconocérselo. Señor presidente, señoras y señores procuradores, señoras y señores portavoces, a lo largo de mi prolija intervención he querido exponer este difícil momento de manera realista y sin falsas complacencias. Les he mencionado las medidas que hemos adoptado atendiendo a la evolución de la enfermedad. Vamos a seguir trabajando con la máxima intensidad de hoy en adelante. Hay que asumir que el futuro inmediato será difícil. No existe ninguna receta milagrosa y quien afirme lo contrario se equivoca o miente, pero ello desde luego no es ninguna excusa. Roosevelt señaló que a lo único que debemos tener miedo es al miedo mismo. Tenemos por delante retos poderosos, pero también lo es nuestra determinación, es en estos momentos difíciles cuando la debemos demostrar. Estoy convencido de que una vez más los castellanos y leoneses vamos a dar prueba de serenidad por un lado, de responsabilidad por otro, de compromiso, de generosidad. Lo estamos dando ya. En pocas ocasiones me he sentido tan orgulloso de ser de Castilla y León como cuando vimos este fin de semana la respuesta dada a nuestra petición de material sanitario. Quiero reiterar mi agradecimiento y mi apoyo al personal sanitario y hacerlo extensivo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, al conjunto de empleados públicos de todas las administraciones públicas en los centros educativos, de servicios sociales, las áreas de economía y empleo de administración general por su colaboración en un momento tan importante para nuestra comunidad autónoma. y a las organizaciones sindicales, la de los empleados públicos y las de todos los sectores por la comprensión y el apoyo que están demostrando. Mi reconocimiento también al personal de las farmacias, tiendas de alimentación, gasolineras, trabajadores de todos los establecimientos que en estos momentos permanecen abiertos al público. Tengo también palabras de agradecimiento para los trabajadores de los medios de comunicación que se exponen para llevar la información veraz a cada casa. Y al conjunto de la población de Castilla y León está teniendo un comportamiento magnífico. Les quiero decir que vamos a superar esta crisis. Vamos a soportar sacrificios, sin duda, pero los vamos a soportar todos sin excepción. Yo voy a mantener el pulso que estamos soportando y desde mi responsabilidad voy a mantener el pulso al coronavirus que empuja con fuerza, pero yo voy a empujar con todos los medios al alcance del presidente de la Junta de Castilla y León. Si todos cumplimos nuestra parte, si cada persona cumple su parte para mantener este pulso, doblegaremos el brazo a la pandemia. Apelo al espíritu de unidad de la sociedad, de sentirnos españoles, de sentirnos unidos, de afrontar con templanza y con serenidad, pero con firmeza y con valentía el reto que nos pone el destino. Nadie elige las circunstancias que nos rodea, pero sí la actitud y los compañeros de viaje. Yo elijo la determinación y la fuerza a la vez que la proporcionalidad. Yo elijo a los españoles como compañeros de viaje, pero este desafío es el reto de todos y juntos lo vamos a conseguir. Va a ser difícil, más difícil de lo que pensábamos hace escasos días. Golpeará a nuestras familias, a nuestros seres queridos, pero nuestro ánimo no va a flaquear, nuestra fortaleza no se va a doblegar, nuestra determinación no va a vacilar porque estamos unidos. Viendo en ustedes, en los portavoces, los representantes de las fuerzas políticas veo la cara de nuestras paisanas y paisanos. Veo en su cara su responsabilidad. Veo en su cara también su apoyo, que agradezco profundamente y veo la tensión y la preocupación ante los hechos que vemos y los que se avecinan. Pero veo la esperanza también en su cara de una nueva época. Veo el compromiso y veo la luz al final del túnel que llegará antes que tarde. Llegará desde la normalidad democrática, desde la confianza en nuestras instituciones y también desde el compromiso social, desde la fe en nuestras posibilidades. A pesar de las distintas dificultades, debemos confiar en nuestra fuerza, en nuestra unión, con esperanza y con ánimo para superar este reto, juntos con la responsabilidad de todos ustedes, de toda la sociedad de Castilla y León y de España. Muchas gracias. Muchas gracias.